Música Parece, de verdad, me parece que me está haciendo una joda partinelli Es muy raro todo, no lo puedo creer Nada, solo puedo agradecerle a mi viejo y a Fernando García Y a cada uno de los chicos que trabajan en mi auto Que me traen una herramienta bárbara Un fin de semana muy loco para mi Que arrancó con un error que cometa en la clasificación Ahí se me fueron importantes chances Tuve la mala suerte que el otro día la pista estaba mucho más lenta Y apenas pude clasificar 17 con un auto que estaba para pelear mucho más arriba Pude aprender de ese error Traté de no bajonearme, de cobrar fuerzas para saber que, bueno De los errores aprende y lo importante era aprender de eso Pude salir adelante y, no sé O sea, fue una carrera que fui avanzando de poquito a poquito Me costó mucho pasar lo Facundo No quería hacer ninguna manera que lo perjudique a él Quería pasarlo lo más limpio posible Aproveché el Curbón Que era el fuerte de mi auto en ese momento para pasarlo Y después fuimos de poquito, de poquito, de poquito Avanzando Y faltando cuatro vueltas Mi viejo no tiene más feliz noticia que decirme Te falta un puesto Emocionado te lo dijo Se entendió a penita Ya se le entendía poco al gordo Y bueno, sabía que tenía que intentar ganarlo Pero no quería perder la chaveta Que a lo largo de mi carrera se me ha sido bastante difícil mantenerlo en la posición Se me ha escapado varias veces Y no quería que se me escape en este momento Que me arruine un campeonato Ruggiero estaba ahí porque se lo había ganado Tenía por qué tirarlo afuera Y tenía que pasarlo bien Lo busqué, lo busqué, lo busqué Encontré un pequeño hueco en la última curva Entrando en la última vuelta Le pudo meter el auto Y entrar por adentro en el Curbón Y bueno, después quedó el rayo adelante Que todavía no sabía Si me alcanzaba o no me alcanzaba Quería pasarlo No me dio para intentar una mañana con Gastón Y cuando terminé me dijeron que era campeón Y nada, o sea, como que No me lo esperaba Y como que estoy ido todavía No me imaginaba jamás que se me dé un panorama así Y poder llegar hasta A lograr el campeonato justo entrando en la última vuelta Fue de película Pero bueno, así se dio Así que hizo el destino que sea Y por suerte No perrimos la calma, ¿no? Era fundamental no cometer un error en ese momento Cuando tenía que pasar lo Ruggiero Y no lo podía pasar Lo venía buscando y no lo podía pasar De chico cometía demasiados errores Buscando siempre ir al límite Y en el momento me pensaba que tenía razón Y después me daba cuenta que no Que estaba equivocado Ahora de grande me sigo equivocando Pero por lo menos un poco menos Y trato de buscar un equilibrio, ¿no? Entre el estilo de ataque Y el estilo de defensa Y también a la hora de pensar un poco arriba del auto Ahora, por ejemplo, las últimas vueltas Capaz que si era el 2010 No tenía la calma que tuve Creo que esa por ahí es la gran diferencia Que es natural Es algo que todos los pilotos y los deportistas Lo transitan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!